Señoras aficiones, señores, 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 señores del movimiento para nuestros flamantes patria, flamantizo, Marlo Mandillana Estivel y Luis Meldar Concony a nombre de la hijadita Melisa Quimana, como también a uno de los compadres Iván Ruiz y Jessica Meldar Concony y que el señor índole van a bailar para el Señor, como también a uno de los compadres Iván Ruiz y Jessica Meldar Concony ¡Gracias! 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 ¿No ideal a bailar o bailar? Vamos a hacerlo, seguimos, seguimos Luego módulo, aprendemos First Garage ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Así, así! ¡Hola! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos, bailando, bailando, bailando! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba, arriba, aquí, amigos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ahí está 10 barriles de cerveza Victoria Melgar ¿Qué pasa José? A ver Victoria Melgar de Quispe El día de hoy lo malentiquiste Tiene bien cantidad de cerveza El cariño y el aprecio Listo para Ivancito Ruiz y Jessica Melgar Vamos entonces a escuchar las palabras De don Valentín Quispe Iván y Jessica Les pido acá 10 cajitas de parte de mí y de mi esposa Para servirles por familiares Amigos Sordinos y frijos Iván Un pequeño Gracias A ver Vamos A ver A ver No ¡Gracias! Ahora vamos a recepcionar el cariño de Gonzalo Quispe Melgar También 10 cajitas de cerveza con el cariño para Ivancito Ruiz y Jessica Melgar Hola, 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 hola Y Bocito, Iesi, acá usaron de brindas 10 cajitas usadas desde la instancia con trabajo con nuestra receta pero es siempre en las 4 centímetros que hicieron Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias ¡Gracias! Música Ahora viene el cariño de nuestro programa amigo Eudosio Melgar y esposa A ver, adelante señora Rosita, vamos, vamos a ver Claro, a ver qué temita, pero antes Víctor Jógen va a ser el que vaya a recepcionar este bonito gesto A ver Víctor, claro, como siempre, como años anteriores Siempre la costumbre, a ver Víctor, eres el encargado Bueno, antes de todo, muchas sinceras felicitaciones a los seguidores partidos En esta bonita tarde, a ver Víctor Jógen, como también padres de la vida Creo que se conocen con nuestras sinceras felicitaciones Bueno, vamos a recepcionar con el barco musical de Galón En esta cuestión, llega esta ruma de nuestro dragón amigo Eudosio Melgar y esposa Eudosio, esta ruma no tendrá tamaño, pero tiene talla, por si acaso Por eso, algún día en particular No, un temita, una canción Un gusto, una flor, un beso y una flor Con tu cariño Vamos a ver Víctor ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ahora sigamos a darle al paso repetido a nuestra educación para seguir bailando. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!